Gracias por seguir con nosotros en la revista de Sola Sol. Esta mañana me acompaña Blanca González, quien es la propietaria de Curvas Plus Files Boutique y también es socia de INDE, Instituto Nicaragüense de Desarrollo, para contarnos un poco sobre qué otras oportunidades tienen los empresarios, los pequeños empresarios, los emprendedores en esos momentos donde el país está pasando por una situación difícil. Así que nos viene a contar un poco sobre lo que están haciendo ella y otros socios también con referente a esta situación para poder continuar con el negocio. Bienvenida Blanca, me encanta que existan mujeres como vos, mujeres líderes y mujeres que también están soñando con un proyecto, ya lo tenés. Contanos un poquito qué es lo que ustedes están haciendo con INDE para poder llevar a cabo diferentes actividades. Claro que sí. La campaña se llama Guerreros ante la Adversidad. Es evidente que nosotros estamos ante una etapa de bastante crisis. Muchos de nosotros tal vez no sabemos cómo afrontarla, cómo dar ese paso a paso ante una situación como la que estamos viviendo. Pequeños, medianos o mi pymes empresarios hemos realmente sufrido más, yo creo. Bueno, posiblemente nosotros no tenemos fondos para crisis, no tenemos, vivimos mucho del día a día y muchos no hemos logrado sobrevivir. Pero esta campaña, apoyada por INDE, yo como socia de INDE, yo tengo ya un tiempo de estar como socia, ellos vienen y dicen, bueno, sabemos que estamos afrontando esto, vamos a hacer una campaña para apoyar a nuestros socios. INDE somos más de 300 socios en diferentes ciudades y se llama Guerreros ante la Adversidad. ¿Qué quiere decir esto? Apoyamos al empresario a crear un dinamismo en apoyarlos en la publicidad, creando videos, creando promociones de sus negocios para que podamos así seguir impulsando la economía. Recordemos que nosotros como empresarios vamos tratando de conllevar esto de la mejor manera, tratando de sobrevivir y sobre todo que nuestros sueños no se vayan a la basura y sabiendo que podemos irlas pasando poco a poco. Este es un plan estratégico que me encanta, sobre todo buscar objetivos, soluciones ante esta adversidad, ante estos problemas. ¿Qué han dicho los demás socios de INDE, por ejemplo, con respecto a esta campaña? ¿Cómo están tomando ellos esta situación? Bueno, ya se están sumando más. Empezamos con pocos videos. Ya varios han estado consultando cómo hacen para que le hagan su video promocional. Esto es apoyarnos en las oficinas de INDE. Uno llega, hace un video. Cuento un poco sobre cómo está llevando esta situación y qué estamos apoyando. En el caso mío, dentro de algunos consejos que yo estaba realizando, era uno, asegurarme la seguridad de mi personal. Nosotros tenemos tres sucursales. Soy propietaria de tiendas Curvas Plus Size Boutique. Tengo sucursales en Managua, en Masaya y en León. Entonces, a mí me preocupaba mucho la seguridad de mis empleados. Decir, bueno, sabemos de que las ventas están bajas, pero si cierro no vendo, si cierro esto, pues mi equipo de trabajo va a perder su ingreso. Comenzé a reducir los horarios laborales un poco. Bueno, decía, asegurarme que ellos estén en su casa a las 5 de la tarde. Lo más tarde, a las 6 de la tarde. Y apoyando también, decía, bueno, ¿cómo atraigo a estos clientes? Decía, muchos de los clientes dicen, bueno, hay que aprovechar las promociones. Comenzamos a hacer proyectos así del 50% de descuento. Hay mercadería que está hasta el 70% de descuento. Entonces, ya sí apoyamos y la gente más bien le ha gustado mucho estas promociones porque están aprovechando y decir, bueno, voy a... Tengo un poco más de conciencia también saber que estoy apoyando a un empresario y no solo estoy haciendo, pues, compras porque sabemos de que ahorita la prioridad es mucho en la comida, en el pagar los servicios básicos y ha dejado un segundo plano en lo que es la adquisición de vestimenta. Entonces, pero al ver las oportunidades, estamos apoyando también a decir, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad y así vamos creando el dinamismo en la conciencia, en el consumir en empresas que son nicaragüenses. Y quiero dar los resultados, por ejemplo, con esta campaña. Ustedes, en el caso de ustedes, por ejemplo, me contabas un poco de las alternativas que han ustedes implementado. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bueno, ya comenzamos a sentir de que las personas están visitándonos. La verdad que yo estoy muy contenta de poder llevar esta campaña y hacer, pues, la voz de INDE diciendo, pues, que empresarios, sigámonos en la lucha. La verdad que a mí me alegra mucho poder compartir con ustedes ser parte de una organización te impulsa. Muchas veces nosotros como empresarios nos sentimos solos o buscamos consejos, tal vez no entre nos familiares, pero al tener expertos, gente que tiene mucha más experiencia, empresas más grandes que las nuestras, uno se siente con mayor solidez. Placa, tengo una pregunta personal. En estos momentos difíciles o momentos de crisis, ¿hay oportunidades para emprender? Claro que sí. De hecho, ya conocemos varios casos de que están emprendiendo. Las oportunidades, no solo es tiempo de crisis, sino es tiempo de oportunidades. Yo te puedo comentar, pues, de que ahora uno trata de reducir todos los gastos al mínimo y uno más bien se crea ideas y dice, bueno, si se me hubiera ocurrido esto, no hubiera gastado tanto en energía o no hubiera estado gastando tanto en excesos que uno compra y esto ha apoyado a la misma, o sea, tener costos más bajos, poder trabajar con costos mínimos y así poder mantener nuestras sucursales. Si nos están viendo allá en casa y son pequeños empresarios o empresarios grandes, ¿cómo hacer para asociarse a INDE? Bueno, las oficinas quedan ubicadas en Los Robles, del Hotel Colón, una cuadra al sur, 70 varas al oeste, más o menos. También pueden contactar en las redes sociales como INDE. La verdad que yo los invito a que, si son un pequeño empresario, apoyarse en asociaciones como estas, que te ayudan, te impulsan y sobre todo te crean una solidez de saber de que tenés a una organización apoyándote y dando indicaciones para poder cómo ir avanzando. ¿De qué manera aprendes el hecho de que hayan más empresarios, pequeños, grandes y puedan compartir experiencias? Bueno, mira, cuando empezó toda esta situación creamos varias reuniones como socio, con abogados, con expertos en impuestos, hablábamos también de cómo afrontarlo, porque muchas veces entrábamos nosotros con muchas preguntas de cómo afrontar esta situación y no sabíamos cómo afrontarla. Pues ya sabíamos, nos explicaban el tema de la desobediencia de impuestos, qué te causaba esto, si realizaba, porque toda empresa es diferente. Había opiniones diferentes, pero a la vez correctas, porque muchas de las cosas decían, bueno, no puedo caer en desobediencia económica, o sea, desobediencia en muchas cosas en temas de impuestos, en temas de empleados, tengo que previsar el salario de mis empleados, que es lo primero. Entonces, muchos de estos temas fueron importantes para ir tomando decisiones, las vacaciones sobre los empleados, decir, bueno, si tengo un personal de 10 personas, un ejemplo, voy a ir rotándolos para que ellos puedan tener sus vacaciones al día, no acumularlos tanto. Entonces, van ciertas ideas que uno va apoyándoles para ir afrontando esto. Me gustó el tema que, lo que mencionabas, que tiene que ver con la reducción de gastos también, dentro del negocio, en este caso, que sacas el personal más temprano, sobre todo a ahorrar energía, el agua, ¿ustedes cómo están abordando? Mira, otra cosa importante que yo también miraba dentro del ahorro era, bueno, todos tenemos deudas, las empresas también tenemos deudas, y esa oportunidad también, debo decir, le da miedo ir a los bancos a negociar. Entonces decíamos, bueno, si yo tengo una deuda con el banco, o tengo las tarjetas de crédito, las uso para mi negocio, irse al banco y decirle, miren, estoy pasando esta situación, estoy priorizando el pago de mis empleados, y ahorita solo puedo aportar tanto dinero a mi deuda. Los bancos están apoyando en temas de reducciones de cuotas, en el caso mío yo estaba negociando también los porcentajes de intereses de los POS, que sé que al final, centavito a centavito, lo que uno puede ir negociando, sin miedo a que te digan que no, porque no solo soy yo, no solo es el pequeño empresario que está en los mercados, todos, todos estamos pasando esta situación, y tenemos que, porque uno le dice, ay no, es que me da pena, tal vez me van a cortar el servicio, o me van a venir a quitar la casa, o me van a cortar las tarjetas, y somos muchos los que estamos pasando esto, y tenemos que entrar en la realidad y no tener miedo a ir a negociar, cosas que podemos salvar nuestra empresa, si abordamos a las instituciones, o a los negocios, al pago de los impuestos de la DGI, ir a abordar todo esto para aconsejarnos bien, y no solo caer en una desobediencia que nos puede crear mayores daños en el futuro. Eso es importante, sobre todo vencer los miedos, porque a veces tenemos mucho miedo, como vos decías, de fracasar, de ir a pedir ayuda, de hacer consultas, por miedo a que nos vayan a rechazar, o que nos vayan a decir que no, pero siempre uno tiene que ir con esa mente positiva, ser optimistas, y pensar de que nos va a ir bien. Blanca, por ejemplo, me gusta también que tengas promociones, en las tres sucursales tienes las promociones. Sí, en las tres sucursales, nosotros tenemos en Managua, estamos ubicados en Altamira, de la Vicky Tres Cuadras al Norte, estamos ubicados en Masaya, en Paseo Masaya, y en León, en Paseo Real. Ahorita los horarios que estamos atendiendo son de 10 a 4 de la tarde, en Masaya y en León, y en Managua de 8 a 4. Ahorita la promoción que están haciendo, la publicidad es en redes sociales, por ejemplo, con videos. Sí, en redes sociales nos pueden encontrar como Curvas Plus Size Boutique, ahí nosotros estamos publicando toda la mercadería, que tiene el 50%, tenemos vestidos de 12 dólares, y nosotros recordarles que somos una tienda exclusiva de ropa talla grande, la talla más pequeña que encontramos en nuestras sucursales es XL, y la máxima es 6XL. Me encanta, sobre todo que hayan opciones para mujeres, así que ahí tiene la opción que nos brinda Blanca González, y si ustedes también, a veces uno dice, bueno, porque uno piensa en muchas cosas, a veces uno piensa en que si tenemos hijos, que tenemos gastos también en la casa, pero siempre es importante apoyarnos entre nosotros mismos, entre los nicaragüenses, entre los hermanos, y si nosotros queremos comprar algo, ahí tenemos la opción que nos brinda Blanca, sobre todo en su tienda, hay descuentos, hay promociones. Blanca, ahorita también, ustedes están trabajando con socios, me decías que están trabajando con INDE, están los socios también buscando nuevas alternativas, yo te he preguntado sobre lo que uno a veces, también conocer otra experiencia te ayuda en ese sentido, porque a lo mejor ellos han pasado por crisis, a veces es la primera vez que a uno le ocurre vivir una situación como esta, ¿qué pasa cuando vos escuchás experiencias de otros negocios, y te empiezan a contar cómo han solucionado, cómo han pasado estas pruebas? Bueno, primero es animarse, yo he escuchado cuando nos reunimos varias empresarias así, pequeñas o grandes, empezamos a decir, mira, fíjate que yo estoy creando este tipo de reducción en la energía, y me ha bajado tanto la luz, mira, yo ya fui a negociar al banco, yo ya fui a, ya mira, fíjate que metí a reclamo tal recibo de energía, tal recibo de servicio básico, y me logré reducir, y así hay ideas que uno cuando se reúne, te das cuenta de que creando, puedes conocer soluciones que son más bonitas, que uno no se le ocurre en el momento, cuando todo está bien, uno solo piensa que es color de rosa, pero cuando uno comienza a sufrir y a decir, bueno, y ahora cómo hago para pagar esto, comienza a consultar, y la verdad que van creándose más ideas y más oportunidades para tener mayor conciencia en lo que nosotros consumimos. Muchas gracias Blanca González, quien es propietaria de Curvas Plus Science, y también es socia de India, nos venía a compartir sobre su experiencia, y también cómo están trabajando con India, para poder buscar soluciones, ante esta situación que se vive en el país, con sus negocios, vamos a irnos a una pausa comercial, pero vemos con mucho más acá en la revista, que es ahora soy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!